Hola, hola, que tal mis queridos cracks, como están? Bienvenidos a un nuevo video Seguimos con esta miniserie de PES 2020 con las novedades, algunas cosas interesantes que van saliendo Ya saben que toda esta información tiene que ver tanto para el PES 2020 de consola y el PES 2020 mobile Y el día de hoy, como están viendo en el título del video, pues vamos a analizar un poco las medias De lo que vienen siendo algunos jugadores, en este caso, según lo que ya hemos visto en algunos gameplays Cuanto de media tendrá Macy, por ejemplo, Suárez o Vidal Y vamos a comenzar con el del Barcelona, que es el que nos vamos a enfocar en este video Y vamos a comenzar con algunas medias que les voy a ir poniendo ahí en su pantalla Comenzamos con Carles, en este caso, Aleña, que según lo que viene a ser el gameplay de Konami Se deja ver que posiblemente tenga una media de 74 Que yo no sé, la verdad, si esto va a ir cambiando, pero ya lo iremos viendo Y vamos a ver si se va actualizando en el futuro Luego tenemos a otro jugador, en este caso, que es el gran Rafinha Que la verdad es que no tuvo una buena temporada la temporada pasada Pero según esto, según la información que tenemos, pues posiblemente siga con bola dorada Y en este caso venga con una media de 81 Luego tenemos al gran Arthur, que muchos comentaron que debería de ser bola negra Otros no tanto, pero en este caso tiene una media de 83 Y sigue con balón dorado Luego tenemos al gran Malcom Otro jugador, la verdad, interesante del Barcelona Y también aparece con medio 83 Lo que vamos a ver cuánto cambia de acá a lo que viene saliendo el juego final Si va variando las medias Pero de momento esto es lo que se ha presentado En lo que vendría a ser los diferentes gameplays del PES 2020 Luego tenemos a Semedo con prácticamente medio 83 también Y a ver si aumenta también su media Aunque lo dudo porque no ha destacado mucho, la verdad, Semedo Se espera que esta temporada al menos desempeñe un buen papel Luego tenemos al Engled, que muchos comentan por ahí que puede ser bola negra Pero acá en lo que vendría a ser el gameplay que se nos ha mostrado en el E3 Y prácticamente solo está como bola dorada y llega a media 84 Luego tenemos a Sergi Roberto que también está en media 84 Y también en este caso tenemos a lo que vendría a ser Coutinho Coutinho que si es bola negra con medio 86 No creo que lo suban tanto A no ser, yo creo que este es uno de los jugadores que va a bajar Porque no creo que baje a bola dorada Pero yo creo que en media puede que baje Porque recuerden que no ha tenido una buena temporada Y ya veremos que es lo que Konami nos coloca Tenemos al gran Dembele que aparece con medio 87 Jugador interesante, el mosquito, muchos le dicen Y veremos que es lo que pasa Luego vamos también con Jordi Alba con media 87 Y pasamos rápidamente a Iván Rakitic que también cuenta con esta media La verdad es que ya ustedes ahí debátamelo abajo en los comentarios Si creen que es justo que tenga esta media o no Luego vamos también con Sergio Busquets que también tiene media 87 Pasamos con Untiti también media 87 Y Arturito Vidal con medio 87 La verdad es que hay muchos jugadores con medio 87 No se si Konami no se que valora Pero la verdad a mi me parecería que por ejemplo un Arturo Vidal Podría tener una media 88 Rakitic o Sergio Busquets Yo creo que con Rakitic van ahí Pero vamos a ver que es lo que Konami va colocando Y luego vamos con Piqué que está en media 89 Luego viene Ter Stegen que también lo tenemos con medio 89 Y por último dos jugadorazos En este caso los dos mejores jugadores del Barça Luisito Suárez con media 90 Y Leo Messi con media 94 Yo creo que va a ser uno de los últimos PES En donde Luisito Suárez va a tener esta media Como ya es un jugador veterano Yo creo que va a ir bajando el rendimiento Y probablemente poco a poco vaya bajando la media Pero de momento Konami ha colocado 90 a Luis Suárez Y Messi que no ha variado también con 94 Porque ya saben que en este PES 2000 Prácticamente en este PES 2019 Que muchos lo hemos jugado También ha venido con media 94 Y para ir finalizando les muestro Esta es la gráfica prácticamente de lo que ha salido O sea de los gameplays En los diferentes gameplays que se ha mostrado En este caso Y pues como ven ahí está Luisito Suárez con 90 Messi con 94 Acá aparece Coutinho con 83 Me imagino que se debe a la posición Yo creo Porque no creo que tenga 83 Artur con 83 Sergio Busqueda 87 Rakitic 87 Jordi Albo 87 Lenglet 84 Piqué Sergio Roberto Marte Restegen Ahí con 89 Ahí están los suplentes también Para que vean Tienen a Silesen Vermalen Untiti Murillo Todivo Nelson Semedo Arturo Vidal Carlos Aleña Boateng Rafinha Malcom Y Dembélé Hay muchos jugadores que todavía falta que se actualicen Porque por ejemplo Boateng ya no va a estar También lo que vendría a ser Silesen Tampoco ya no va a estar la próxima temporada Y yo creo que Vamos a esperar a que salga la Demb un poco Pero de momento Esta es la información que tenemos Esta es la información en cuanto a medias Abajo en los comentarios me colocan De que otro equipo quieren que analicemos las medias Y también me colocan un poco de debate Abrimos un poco de debate Cuanto de media le colocarían a los jugadores Y a ver si Konami Intenta corregir algunos de ellos Porque la verdad es que Hay algunos que no estoy tan conforme Así es que mis queridos cracks Empezamos nuevamente O retomamos esta serie Con las novedades de PES 2020 No olviden apoyarlo con su like Suscríbase al canal Y además pues Super atentos al nuevo contenido Que vamos subiendo Que Dios me los bendiga grandemente Y nos vemos En un próximo Video ¡Suscríbete al canal!